¿Qué gusta impedir otras corrientes de pensamiento para la toma de decisiones? Sí, básicamente creo que el exceso de la propaganda lo que genera son modelos mesiánicos o figuras o partidos mesiánicos que tienen la respuesta que por qué han sufrido son los únicos que pueden conducir el rumbo de un país y eso imposibilita tanta propaganda, tanta endiosar a alguien, que las personas adoptan a los partidos y crean una paternalidad hacia los partidos, pero que no necesariamente es por la decisión general del pueblo, sino que hace de que muchas veces pocas mayorías elijan a un solo gobernante para que pueda tomar decisiones y no se da la opción de la pluralidad en ninguno de los niveles ni en la cuestión cuando esto es en el poder ni cuando se busca otro partido o otro grupo llegar al poder.